ala ahí está y la puerta me la vas a poner con la polla vale hola la madre que lo parió al romano ala hasta vaiso y al compañero como llega vienes aquí cojeando con la tableta atravesada en la mano con el flequillo por fuera del sombrero de dónde vienes tú a mí así de donde se presentó en la otra vez en comisaría te des más me cago la hostia llevar llevaros a este espabilarme lo y hacerle cantar como hable bajo pero mira la pistola que me llevas que le pusiste que le pusiste que le pusiste la cara me cago en dios espabilarme al pituco joder le va y contratamos a cualquier mecenas escucha tú es que no sé si te lo quiero decir tú no sabes el que se presentó el otro día de qué comisaría venía que te lo vente aquí pues vendría de de marbella o de o de congelaos no no peor es que es peor que eso entonces claro que no sé si quiero que me digas hombre ya no me dejes así con la puta duda dijo que era detective y le preguntamos en qué comisaría y dijo en la en la comisaría de forasteros y la de origen no sé cómo las conoces esas comisarías sé claro la la comisaría original y la de era un grupo de mercenarios ah tipo black water no que quieren matar a maduro sí exacto para el comisario de la puta radio está buen día dos minutos de la comisaría mi puta madre bueno escúchame dos cosas cuento la primera quería hacer algo necesito gente que no se vomiten para poder hacerlo bien disimuladamente y considero que eso es uno de esos me gustaría empezar a dejar repartidas en ciertos puntos algunas camaritas a las que tengamos acceso solo nosotros y que no las use nadie más como para tener ciertos puntos importantes vigilados pero el tema es ese que para ir a poner esas camaritas tenemos que ir un grupito por lo menos reducido pero competente como para poder hacerlo bien sabes y que no nos vean poniendo una cámara en la puerta de un barrio o algo así no hay ningún grupito que sea de la de b o algo así a ver no te asustes ok pero el trío o sea el trío gotis yo creo que son como los más útiles para eso porque en verdad si los terminan matando no pasa nada los inútiles estos de los de los novios del navarro hostia navarro y sus dos y la pandilla claro claro a ver son competentes realmente en cuanto a apelatividad son competentes y si los matan tampoco me preocupa no pero a navarro no quiero que lo maten a los otros pues sabes que casi despido al al otro a el como se llama neno el que pasa un pokémon ese a ese le salve la vida tres veces en una semana ya lo quieren matar de todos lados hijo de la gran puta neno me llamo en dios ahora ya es tanto neno pero es que estaba todo el rato con unas confianzas que no veas pero te pusiste celoso porque estaba con Isidoro o porque no porque tú te crees que es normal que me esté vacilando todo el rato neno a ver vacila todo el mundo ahí me dicen dominado imagínate bueno pues si tú consientes que te llamen dominado neno no el otro día me lo llevo bajo un puente y le partí las rodillas porque no paraba bueno pues y valió de algo no sé la verdad es que esa gente ya tiene algo el otro día me lo llevo a hacer un psicotécnico y no lo aprobaron obviamente bueno a mí ya desde aquella no me pasa de nota neno ¿entiendes? porque como pase me lo cepillo en resumen que lo que me gustaría hacer es en un principio que esto no pase por la de B porque yo no quiero darle a Gordon y a toda la pandilla acceso a cámaras en lugares que igual es demasiado que tengan acceso ¿sabes? yo quiero tener acceso yo y algún grupito más de nosotros por si las necesitamos para algo pero si yo le doy a la de B acceso a unas cámaras de seguridad en la puerta de un barrio que se van a volver locos ya claro y mi pregunta es ¿nosotros qué justificación vamos a poner fiscal para colocar unas cámaras? ¿qué pero Freddy? ¿justificación fiscal de qué? claro me refiero si lo vas a hacer bajo la placa tendrás que tener una autorización si tú vas a colocar unas putas cámaras ahí como Pepito eso es otra cosa claro por eso te estoy hablando a vos y no le estoy diciendo a Shane Cordon vale ok claro entendés por dónde voy y necesito un grupito de gente vos, yo, Murray, gente así de jefatura que no vamos a estar como Shane Cordon yendo a hola sí me das el papeleo para poner la cámara porque soy el detective ¿sabes? un poco más útil porque es que si tengo que pedir a un fiscal poner una cámara en un lugar me van a pedir 77 pruebas Shane y yo no voy a tragar ningún tipo de pruebas entonces el tema es el siguiente yo con los de la playa que son unos que viven ahí al lado del gimnasio que son unos que la están liando bastante últimamente digamos que bueno ellos me consideran su amigo entre muchas comillas esos que ellos yo qué sé confían en mí y bueno y qué sé yo que eso me consideran alguien accesible hacia ellos una persona como le quieras decir no sé alguien con el que pueden hablar y contarle cosas y contactar el tema es que siento que ahora se están volviendo cada vez más locos al principio eran muy dóciles porque iban por ahí con sus palitos de golf y los tenían completamente controlados y ahora tienen pepeñas el tema es que ahora se están empezando a volver locos entonces a uno de los que me gustaría dejarles una linda camarita es a ellos no para que Shane Cordon abra una investigación sino para tenerlos más o menos cogidos de las pelotas un poco más después ayer en la rotonda esta de Groove se estuvo oleando bastante entonces dejar una camarita curiosita por ahí que solo tengamos acceso a nosotros y que nos pueda servir para obtener una información útil para nosotros sabes siempre puede venir bien el tema es eso que es eso que necesitan los de la playa necesito controlarlos porque se les está yendo el dedito un poco que me van a venir encima y necesito tener cosas para mantenerlos contentos porque si no los mantengo contentos no me van a ser más útiles y después por otro lado tengo a otro que esto no lo sabe absolutamente bueno lo sabe Kingston así que si lo sabe Kingston lo puede saber porque se va de mi apilta en el momento si lo sabe Kingston lo sabe está la puta de Vanilla ¿sabes quién es Harry Hala? Harry Hala sí ok ese digamos que no lo quiero catalogar de sapo porque es una palabra fea catalogarlo de sapo pero digamos que también es una persona que le interesa llevarse bien con ciertas personas entonces ese es otro que en estos últimos días me ha dicho ciertas cosas útiles entonces a ese también me gustaría tenerlo un poquito más apretado de los huevos por si se me quieren subir encima del hombro ¿sabes? porque que sí que es muy lindo tener una reunióncita que él me cuente algo útil y tal pero el día de mañana ¿pero a qué tipo de información te dio? ¿a qué te refieres? ¿están útiles de verdad o te andan mareando? mira lo que pasó fue te cuento el contexto entero al Kingston este lo quieren matar y lo están buscando al principio los que los querían matar eran los de la playa yo como los de la playa tenía buena relación les puse un frame y le dije escuchen no quiero que maten a ninguna gente porque no quiero hacer ese revuelo ahora mismo entonces déjenlo en paz relájense y tal parece que en un principio lo habían dejado tranquilo y de repente hace sí hace un par de días hace cinco días o por ahí al al este lo lo secuestraron al al Kingston lo secuestraron lo raparon le pelaron y le partieron las muñecas entonces mi primera sospecha fue lo que habían sido ellos hablé con ellos me juraron que ellos no eran y me dijeron que habían sido los de la Mara que vienen burritos no sé cómo por X o por Y pero el Kingston terminó hablando con el Harry este porque se llevan bien porque son espera que me salgo de la radio son los típicos que le gustan más las mujeres que en otra cosa entonces se la pasan juntos el Harry me cuadra los pajas los pajas como ellos los pajas mentales entonces el Kingston no sé cómo termina hablando con él y resulta que el Harry este nos terminó dando la información de que eso de que habían sido los de la Mara porque se querían hacer pasar por los de la playa porque se llevan mal y a cambio de eso me pido una tontería me pido que le desencaute un coche y le dencautado entonces claro tengo una relación más o menos decente como para poder aprovecharme de ellos pero necesito tenerlos un poco más agarrados los huevos pues junta ahí más o menos a la gente que tengas tú de mano de confianza y se mira de montar ahí en algunos sitios claro el tema es que son pocos y son yo confiaba en Navarro y en estos pero ahora se metieron en la DOA con Gordon y no quiero que se les escape nada tampoco ¿está llevando la DOA a Gordon? no Gordon está llevando Detective Bureau y dentro de Detective Bureau tiene sus subdivisiones una es la DOA y dentro de la DOA metió al trío vale ¿y quién está llevando la DOA como tal? creo que todavía están a prueba no la están llevando nadie supongo que en caso de pasar la prueba de ese grupo la llevará Navarro por antigüedad y porque ya la llevó antes pues que Navarro lleva toda la puta vida con el tema de la DOA por eso por eso supongo que una vez que pasen la prueba o el tiempo de prueba se la darán a Navarro pero claro todo esto por ahora no quiero que le llegue a Gordon entonces el tema es que no sé hasta qué punto contarle algo a ellos porque como quieren quedar bien con Gordon por el DB y tal no quiero que se les vaya la lengua tampoco bueno es una forma también saber si hay algún tipo de filtro sí pero aunque en reducidas cuentas que tenemos muy poca gente que es la que podamos confiar para algo así Murray yo confío en vos en Navarro en ellos Navarro es de puedes comentar solo a Navarro y decírselo que no se lo comenta nadie y ya está no se lo tiene por qué comentar a los otros dos o sea pero es que hasta ahora todo lo que les he dicho individualmente los he puesto a prueba diciéndole cosas por separado y siempre se terminan enterando los tres como si compartiesen como si fuese en tirameses que comparten el mismo cerebro no sé ¿tú crees? pues bueno pues está bien saberlo sí todo lo que les he dicho se lo han terminado contando entre los tres es más intenté meterles mierda entre ellos para ver si se pelean un poco no no escúchame están enamorados entre ellos o sea los tres están enamorados entre ellos mismos no hay forma vale bueno pues cuando quieras hacerlo tú me pegas un toque listo tampoco para colocar unas putas cámaras no hace falta tampoco ir a un grupo de ocho no por eso pero hay que montarse algo interesante cosa de que si nos ven por ahí y tienen alguna buena coartada y tal que tengas acceso a esas cámaras obviamente y que tengas el contexto de para qué estaban ¿sabes? para que no se lo digas a nadie para usarlas nosotros y eso que no es para sacar información porque luego a nivel legal no va a valer para nada sí información para tenerlos agarrados en los huevos por si se me vienen encima en este caso es eso y contarte de que ese grupo esos dos grupos son gente a la bueno a la que le podemos tirar un poco el cable y pueden ser útiles hasta ciertos puntos vale perfecto pues de puta madre avísame con las impuestas o cuando las quieras poner y te des una mano vale a ver si las quieres poner las ponemos ahora mismo y si no lo hacemos otro día en la semana es lo que veas a ver yo lo quites tú juntaría más al grupito por si acaso se lía o nos saca unas pipas o algo ahí está el quince escúchame un día que coincidamos con Navarro lo hacemos con él y listo vale veña perfecto en la semana y listo quedamos así entonces pito guiño está bien eso lo que le acaban de decir a Freddy porque Freddy está pendiente de decirle cosas a Isidoro pero claro diciéndole todo eso de que toda la información que le está diciendo igual fuera así un poco de lo que es la policía se lo está contando todos estos pues bueno pues es importante saberlo a Isidoro 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 a Isidoro